Tú sabes lo que hay, Lextel Y Van Lee, la bestia, ¿oíte? El que es la jota, papi Y háblame claro, ma Tú seguías que no eras tu padre Con esto no te quiero, pero menos te equivoques Que yo te tenga miedo, es que no quiero problemas Y donde quiera te doy candela Siempre cuando tú sigas soltera Porque no quiero problemas, el tipo se pone bruto, rápido le bajo el moco Yo te doy porque estás bien buena, tú sabes que tú soy un loco Y donde quiera te doy candela Siempre y cuando tú sigas soltera Donde me pidas te lo haré, nunca pararé Al cielo te llevaré y después te miraré Es calor frío, corre por tu piel, me va tanto bien, bien, bien Bien encendido, sigo bajando la sien Prisionera que rompe la carretera, no le gusta el patameo cuando va la bellaquera Ya tomó la delantera y no trae pichadera No me quieres que la falta que yo la lampa entera y voy a darle poli No le des break, ya llevo a dos extra y en el tercero se cae porque yo sé que no es tu fight Tóngale play después de ti dale rewind Y yo sabes que si cruzan solito se caen Riva, va, va, y doy que te doy porque estás bien buena Y tú sabes que yo soy un lobo Y donde quiera te doy candela Siempre y cuando tú sigas soltera Si háblame claro, Mike Yo sé que aquel no era tu fight Con gato no te quiero, pero menos te equivoques No es que yo le tenga miedo, es que no quiero problemas Y háblame claro, Mike Yo sé que aquel no era tu fight Con gato no te quiero, pero menos te equivoques No es que yo le tenga miedo, es que no quiero problemas Y es que ya tú sabes que soy un lobo Te la toco, te alboroto y te cocoto Si se ponen brutos, yo los exploto Los llevo errotos, paso en moto el terremoto Voy a ser el que siente y no te quite, dale Y no te agites mucho de embo hasta que grites Llevo el que te son sacas Muchos piquetes, mucha plata, mucha actitud Yo que tú no pienso y atacas Lo tuyo por ley Espero que aguante, tumbe el plante, principiante Vamos a darle como antes Sacude, sacude, no pares Y hasta que sude yo te llevo hasta la nube Y con calma pa' que te cures Y valiente le doy porque estás bien buena Tú sabes que yo soy un lobo Y donde quiera te doy candela Siempre y cuando estés sola bebé Ayotaré un cielo lleno de estrellas Te regalaré dedicarte poesía De noche y de día Y que conmigo puedas cumplir pa' tu fantasía Y no te crucero a un mundo aparte Y con hechos de mostrarte que nací pa' amarte Pero háblame claro que no es que no hay problema No es que desconfie de ti Y es que sabes que estás buena Doy, te le doy porque estás bien buena Tú sabes que yo soy un lobo Y donde quiera te doy candela Siempre y cuando tú sigas soltea Yo... S.I. Barley, S.I. Barley S.I. Barley pa' que sepas ma' La huella fue lo que marcó la historia No hay más que hablar El D.I.G. for life Rompiendo consolas Tú sabes lo que hay Bribi, 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 bai, bai Jajajaja Por ley, por ley Por millones de record Y van Lee Blood, el del arte Los millonarios Po' Min Su Y van Lee No, yo riñengo flow No es que desconfíe de ti Ni me de ella por tus amigas Mamá No sabes más que eso Tú y yo solito hacemos lo que sea S.I. Barley, Jango S.I. Barley, man Jajajaja No hay Jory Jory, no va Seguimos quemando la carretera Con Jango Flow La combi perfecta Onix Lo que quiere, lo que quiere es acción Así que Dale y no te me quite, man Porque lo que quiere es sexo Y sexo le tengo que darle lo que hay Oye, que usas velas Lo transportamos de nuevo al más allá Y no tiene el rewind Es que se queda en el parqueo Porque tú sabes lo que hay, Lexter Demasiado calibre Ve, ya que trapa que vibre Si estás encendida Habla claro, mami, dime Demasiado calibre Ve, ya que trapa que vibre Si estás encendida Habla claro, mami, dime Lo transportamos de nuevo al más allá Lo transportamos de nuevo al más allá Gracias por ver el video.